Canadá sigue siendo un destino atractivo para los migrantes. Más de 12.000 solicitudes de asilo fueron erradicadas en julio, la cifra más alta desde enero de 2017. Canadá tiene la reputación de aceptar más solicitudes que Estados Unidos, pero la realidad en el país es muy compleja para los migrantes. Muchos se encuentran en condición de calle. De todo lo que oímos y todo lo que la gente oye sobre las oportunidades para los migrantes aquí en Canadá, nadie, ni siquiera yo, esperaba que esta fuera la situación exacta. Pensé que encontraría un lugar donde quedarme. No esperaba ni por un segundo que acabaría en la calle. En marzo, Canadá y Estados Unidos revisaron y limitaron un antiguo pacto sobre los solicitantes de asilo. La limitación se extendió a los 9.000 kilómetros de frontera terrestre que comparten los dos países. Pero no funcionó. Los candidatos al asilo siguen cruzando ilegalmente la frontera. En Toronto, las iglesias intentan ayudar a los recién llegados pese a las dificultades. Semanalmente, aquí en esta zona donde se ve la gente durmiendo, los miércoles teníamos una reunión. Teníamos una velada de oración. Los viernes teníamos una tarde de estudio de la Biblia. Eso no está sucediendo ahora. Una situación que contrasta con los discursos políticos en Canadá. El gobierno dice querer aceptar unos 500.000 nuevos residentes desde aquí a 2025.